Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Minecraft en minijuegos Estoy con Jesús, con Erni y con Lesos y el bailongo, ¿qué tal estáis chicos? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser? Mira cómo pongo en la cintura Mira, 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 el bailecito del Fortnite Bueno chicos, ya sabéis que podéis reventar el botón de like si queréis que sigamos subiendo vídeos de este tipo Vídeos de minijuegos, 10.000 likes estaría bastante bien Así ya sabéis, a reventar el botón de like si tenéis los canales de estos sinvergüenzas en la descripción Podéis suscribiros también a mi canal si todavía no lo estáis Y nos vamos a jugar a Pixel Painters, chicos, ¿qué os parece? Somos los mejores pintores del mundo, venga, vámonos para allá Bueno chicos, pues aquí estamos en Pixel Painters, ¿se os da bien dibujar o qué? A mí no Erni es más o menos Oh, ¿cuántos sacabas? ¿Qué notas sacabais? Golf Golf, yo soy buenísimo Madre mía, vale, vale, a ver, no sé qué dibujar Voy a dibujar a un golfista, ¿no? O un golf Yo soy mazo bueno, ¿eh? Yo soy malísimo, no sé qué hacer Vale, a ver, voy a darle por aquí Esto va a ser igualito que los fanarts que nos hacen, ¿eh? Bueno, bueno Esto va a ser, a ver, va a flipar Esto, esto va a ser la cabecita ¿Qué es esto? Yo soy de los que dibujan como monijotes, ¿sabes? Literalmente A ver, aquí, las patitas Esto va a ser una obra Es que esto, no sé cómo se ponen las manos, no sé ni cómo son las manos A ver, sería así Y así Y así Y así se supone que No sé cómo serían las manos A ver, lo estoy haciendo así Vale Lo mío es desastroso, Elías, lo mío es desastroso Vale, así Lo mío es horrendo Escúchame, me pueden banear la cuenta por dibujar No, creo que sí Pues entonces me he quedado sin cuenta, chicos Vale, esto será el palo Estoy comprando otra cuenta Estoy comprándola Dios, lo mío Yo, cómprame otra Un 2x1, por fanías La mía es penosa Escúchame, esto es horrendo Seguro que el Essos y el Ernie saben dibujar y todo Sí, sí, sí Muchísimo A ver A ver, es un vaso bueno en plástica O eso lo dice siempre Normalmente lo digo Siempre lo dice Bueno, lo sería, ¿no? Ya hace veinticuantos años de eso Veinti... ¿Qué veinti qué? Pero si yo tengo trece años Ah, es verdad Entonces solo doce Vale, a ver Eh... Madre mía Vamos a hacer... Esto va a ser el césped Madre mía, menudo césped Menudo césped Dan ganas de jugar aquí Dan ganas Oh, mamá A ver, esto por aquí Ay, Dios mío Vale El mío dentro de lo que cabe Está quedando mejor de lo que me esperaba, eh Ojalá pudiera decir lo mismo De verdad En serio, eh Me gustaría poder decir lo mismo Vale Pero parece que no No me olías No me va a caer esa breva, no Vale Esto por aquí Esto va a ser la banderita Es que está... ¡No! Se me ha cambiado todo de color Está hasta tortida ¿Dos minutos? Venga A ver Esto es la banderita Como las del Mario De los antiguos Eso sí está muy callado, eh Está haciendo ahí la Dioconda Por lo menos Yo estoy haciendo la Dioconda Vale Esto va a ser la banderita ¿Sabes que a mí me llaman Jesús Londra? Jesús Londra ¿Por qué? Jesús Londra en la Condra Ese era mi mote Sí, sí Esto por aquí Vale Es otro verde incluso Si es que esto Esto es desastroso No sé si es este A ver No, no, no Esto es una obra de arte, eh No, no es ese Bueno, da igual Vale Ahora Necesito coger el cubo Por aquí Ay, Dios mío Qué triste El mío dentro de lo que cabe No está tan mal Eh No sé ¿Vosotros qué estáis haciendo? A ver Hermel, eso sí Yo estoy haciendo una obra de arte Un golfista Vale Esto por aquí Bueno, bueno Esto no tiene nada que envidiarle al golfit, eh También te lo digo No, no, no Nada que nada, eh Escúchame Es lo más cutre que vais a ver en vuestra vida Yo creo ¿Más cutre que es lo mío? Sí Pues ya te has tenido que forzar, eh Elías ¿Yo solo? Pero esto Esto qué es Si no hemos tenido tiempo Vale Yo no sé ni lo que estoy haciendo Vale, a ver Una carita por aquí Le vamos a hacer una sonrisita Una nariz aquí Como la mía Así larga Y aquí unos ojitos Claro ¿Cuánto tenemos? Un minuto Buah, esto Esto es desastroso, chicos Esto no se puede Y además aquí hay cada uno Que dibuja de una manera Que digo yo ¿Qué está pasando aquí? Vale Y aquí Como yo Le vamos a poner Una pelotita por ahí Como volando Y ya está, ¿no? A ver Una pelota ¿Pelotita y todo has hecho? Sí, sí, sí A ver Yo la verdad Es que creo que es conceptual Lo que he hecho Es arte abstracto, ¿no? Sí, sí Le voy a poner aquí Un toque de esto Y ahora Esto es como El Como que va rápido, ¿sabes? Por ahí Y ya está Y este sería Mi dibujo Yo He hecho una obra de arte Yo también le he hecho A ver Hay que decir Que los verdaderos Los verdaderos artistas Los vengadores No, no Nunca son ¡Lol! El trabajo a la derecha Guapo Va a ganar ese, ¿no? Bueno, espérate, espérate El de arriba a la izquierda El de arriba a la izquierda El de arriba a la izquierda El de Yoshi, el de Yoshi El tuyo Uy, el de Yoshi No es mala, ¿eh? Eh, que yo le voy a decir Que los artistas De verdad Nunca son entendidos Y mira, ese es el mío El de abajo 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 El de Elías Está ganando el de Elías Está ganando el de Elías Voy a votar a este yo No, no, no El de Elías Madre mía Va a ganar el de Elías ¿He ganado? Sí Por ahora has pasado la siguiente ronda Ah, vale Son horrendos estos Hemos de votar el de la izquierda Arriba Yo también Lo he votado, ¿eh? El de la derecha Arriba El de la... Que es como el de abajo En el centro Es una cucaracha Con algo Escúchame, son horrendos todos, ¿eh? Mira el mío Arriba a la derecha Mira el mío Eh, pues está chulo El de Ernie Está muy currado, ¿eh? El de Ernie Con gorra y todo Soy yo Soy yo Exacto Parece que esté cazando pokémons También es verdad Ernie, eres más o menos plástica Pero te voy a ganar Me va a ganar Te gano, te gano Te gano El de la derecha ¿Cómo no voy a votarme a mí mismo Con esta maravilla? Por día Pierdes, pierdes Uy, está reñido, ¿eh? Está reñido ¡No! Por uno, por uno, perdido ¡El mío, el mío! Vale, el de Jesús El de Jesús ¿Cómo va a ganar el de Jesús a mí? Somos los más tramposos del mundo Tiene el punker Tiene el green Yo le voy a votar a la cucaracha ¡No! ¡Mía, qué rabioso, Ernie! ¿Somos? ¡Uh! ¡Gano, gano, gano! ¡Jesús, Jesús, Jesús! ¡Jesús! Somos los más tramposos del mundo, tío No gana, no gana No gana, no gana ¿Lo que va? No, no gana, no gana No gana ¡Bóntame! ¡Oh, oh, oh! ¡Le pate! ¡Uy! ¡Segundo! Ha quedado segundo ¿No? ¡Bravo, Jesús! ¡Bravo, bravo, Jesús! Vale, venga, venga Vamos a hacer otra partidita A ver qué tal ¡Playgame, playgame! ¡Venga, vamos, Elías! ¡Venga, vamos a ver qué nos toca! ¡Caves! ¡Cuevas! ¡Cuevas! ¡Uy, uy, uy, uy! Oye, no sé cómo hacer este, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes lo que me gustaría un día, Jesús, que nos tocase? Sí A ver Cebolla Y dibujaría la skin de las Silex ¡Una cebolla! Sí ¿What, chaval? Se me está ocurriendo El niño cebolla Vale, a ver Yo voy a hacer la cosa más cutre vista en la historia posiblemente Ya, ya, eso lo dice ahora para quedar bien, ¿sabes? Pero después se lo va a currar como nadie Sí, sí Bueno, bueno Una manera Una manera, eso sí Increíble Vale, a ver Esto Yo es que no sé ni de qué color hacer esto Todos sabemos que Elías va a hacer una obra de arte Sí, sí Bueno, ya, ya está hecha O sea, podría terminar, ¿eh? O sea, podría dejar de dibujar ahora mismo y ganaría Lo sabemos, Elías Lo sabemos Esto parece más bien un túnel Esto es de la autopista ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver El cubo por aquí Esto por ahí Vale Esto va a ser ¿Está haciendo la M30 o qué, Elías? Algo parecido Ahí es que Elías Es que ¿cuál es el color más aproximado a la madera? Quiero un color así como de madera Pero no sé cuándo ¿Madera? Sí, de madera Es una cueva Lo que tiene que hacer es un batisterio ¿A quién no le gusta un batisterio del imperio romano? Vale, quiero hacer aquí como una Esto va a ser lo más Uy, ya tengo un copitazo Escúchame, me quedo, me quedo, me quedo ya sin cuenta Ahí ya te lo digo ¿Qué estás? No sé qué es esto No sé qué es esto Lo voy a hacer verde Venga, lo voy a hacer verde Lo de fuera Vale Oh, 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 oh Oh, mamá Vale, a ver Esto por aquí Que no me equivoque Esto por ahí Vale, ahí va a ir Fuego, supuestamente ¿Fuegos? Sí, fuego Creo que te estoy equivocando de juego, Elías Estoy haciendo una hoguera ¡No, pero verde! ¿Por qué? Una hoguera, Elías Pero verde, ¿por qué? Si he escogido el... ¿Este? Sí, estoy haciendo como una hoguera Como si fuera... Son cuevas, ¿no? Lo que hay que hacer Cuevas, sí, cuevas Pero no hogueras Ya, pero como si vivieran ahí dentro de la... ¿Qué es esto? ¿De la qué? De la cueva Bueno, bueno, creo... A saber qué está haciendo Ay, Dios mío Encima lo he hecho al revés Se supone que lo más oscuro del fuego es por fuera, ¿no? Por el... Soy cutre No, lo siguiente Bueno, Elías Yo te estoy haciendo a ti ¿Por qué? ¿Estás haciendo un cromañón? Bueno Bueno, bueno, bueno Vale, a ver Esto por aquí Esto ni siquiera se entiende que es una hoguera Pero bueno No pasa nada Esto tampoco se entiende que esto es Elías Pero bueno, da igual ¿Qué estás haciendo, Bernie? ¿Una cueva? Chul, eso sí Parece el bebé noob lo que estoy haciendo casi Yo no sé lo que estoy haciendo, Elías Vale, a ver Esto por aquí No, esto es el mismo color Creo que he equivocado con los cálculos, Elías ¿Por? ¿Tú tienes un solo ojo o tienes dos? Bueno, depende, depende A veces solo tengo uno Ah, vale, pues ya está Pues tienes un, Elías Entonces ha salido bien, ¿no? Sí, ha salido genial Y esto por aquí Y eso supone No, es que no sé ni lo que estoy haciendo a la mesa Yo, yo tampoco Y aquí voy a hacer Pero por qué no sé Que me escojas el color negro A ver, yo estoy haciendo algo Te lo digo, Elías Artístico Sí, lo mío también No lo va a entender ni el Tato Porque no lo entiendo ni yo Pero ¿sabes qué? Como soy un artista, lo dejo así Exacto Muy bien Y estos son monigotes que viven aquí dentro de la cueva Y están contentos Elías Porque han descubierto el fuego Dime El tamaño importa siempre, Elías Acuérdate de eso Siempre, siempre Hay que hacerlo a lo grande A lo grande A lo grande, grande, grande Y este se está calentando las manos ¿Vale a tiempo? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Escúchame Vaya caca de cueva Es lo más cutre que he dibujado en mi vida, creo Literalmente No, no, no Nadie va a superar lo mío, eh ¿Seguro? Mira, arriba a la izquierda Oye ¡Un boludo de abajo! El de abajo se la... No, pero hay que votar al de Lesossi Hay que votar al Lesossi Tengo que decir que eso no se parece a una cueva Porque parecen raíces Es verdad, es verdad Oye, ¿y qué es lo de abajo? No se parece nada ¿Qué es esto? Lo de abajo a la izquierda, ¿qué era? ¿Qué es esto? Pero bueno, por favor ¿Qué pone? ¿Love? ¿Qué? ¿Navi? No, no entiendo Maxi, ¿no será tu compañera? No, es chico, es chico Voy a votar este Es que no lo entiendo No entiendo qué es Vaya caca de una morada ¿Sí? Ojo que la mía puede ir bien ¡Uy, uy! ¡Mira la mía! ¡Mira la de la izquierda! ¡Mira la de la izquierda! ¡Se está calentando! ¿Eh? ¿Y ese que ha hecho un dragón? ¿Qué se piensa? Es un demonio, ¿no? ¿Eh? Un osito Oiva, es verdad Está invernando, ¿no? ¿Qué es eso? Hay empate, hay empate ¡Oh! ¡He ganado! ¡He ganado al azar! ¡Jesús, soy yo! ¡Es verdad! ¡Soy yo! ¡Mira, mira! ¡Jesús! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay abajo, Jesús? Estabas haciendo caca, Elías ¡Eh, llamate y oro! Me hace gracia el volcán Ha hecho el volcán Más o menos decente Y luego un cuadrado, ¿sabes? En plan, esa es la cueva ¡Oh, oh! El de la derecha es increíble ¡Se líos, se líos, se líos! Oiva, pues a la gente le está gustando, ¿no? ¿De verdad? Es que es la cueva ¡Ojito, eh! ¡Buena! ¡Eh, no! ¡Me gana el otro! ¡Empate otra vez, creo! No, no, no Sí, es empate ¡Gana, gana, gana! ¡A suerte, gana Elías siempre! ¡He ganado! ¡He ganado! El de... El de... El del oso El del oso El del oso Uy, 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 uy Esto está muy, muy empatado ahora mismo, ¿eh? Estoy nervioso Porque podría ganar, ¿no? Estoy en la final Podría ganar, Elías Pero... ¡Estoy en la final! ¡De la derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Ganas en colores, ganas en colores, Elías! ¡Cinco! ¡Cinco contra... ¡Cinco! ¿Voy a ganar? ¡Cinco, cinco! ¡Gano! ¡Gano! ¡Elías, a la suerte nadie te gana! ¡A la suerte nadie te gana! ¡No! ¡He quedado segundo! Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis suscribiros si todavía no lo estáis Reventad el botón de likes Tenéis los canales de estos sinvergüenzas en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!